Las credenciales digitales Lutinex ayudan a transformar los conocimientos, habilidades y destrezas en un lenguaje común verificado para los empleados y las organizaciones. Con credenciales digitales es posible obtener un beneficio valioso para cada miembro y las instituciones de educación superior proporcionan una prueba de aprendizaje en las manos de sus alumnos, creando nuevas y grandes oportunidades de trabajo. Lutinex empodera a las organizaciones para reconocer adecuadamente a las personas por sus habilidades. Nuestra misión es conectar a las personas con oportunidades basadas en su talento y capacidades, en lugar de los logros autodeclarados que solo obstaculizan a la fuerza de trabajo. Cada credencial almacenada en la blockchain contiene datos verificables que le dicen al mundo lo que hiciste o aprendiste. Cada credencial puede compartirse en redes sociales, incrustarse en una firma de correo electrónico, un currículum o un sitio web. Te ofrecerá una visibilidad completa de tu historia profesional. Las credenciales digitales Lutinex están cambiando la forma en el que el mundo reconoce el aprendizaje. Es hora de que la comunidad de trabajo deje de aceptar los certificados y diplomas de papel y pase a un sistema verificado y seguro basado en blockchain. Lutinex.com, tu compañero de innovación digital.